hola a todos mis fibro amigos y hoy otra vez intenso que lo hace intenso gente cuando despegamos de nuestro plano nuestras extremidades ok lo hacemos más intenso yo puedo bailarlo aquí estoy trabajando pero cuando voy aquí y cuando voy subiendo lo hago más intenso eso es lo que significa es que hay un débito de oxígeno y que necesitamos un poco más de oxígeno llegamos a la fase aeróbica y comenzamos a quemar grasa que es lo que usted desea hacer verdad que sí así que miren gente cuando baile y está aquí y está acá eso es lo que tiene que hacer gente y siga bailando uy qué frío